Bueno, continuamos con las noticias. La ONG de Derechos Humanos Huayna Cuna de Perú denunció que simpatizantes de Sendero Luminoso en Argentina vienen realizando protestas en el frontis del consulado peruano en rechazo a la cadena perpetua impuesta por la justicia peruana en el caso Tarata. Gran cantidad de seguidores de Sendero Luminoso realizaron una protesta en el frontis del consulado peruano en Argentina en rechazo a la cadena perpetua impuesta por la justicia peruana para la cúpula de ese grupo terrorista por el caso Tarata el 12 de septiembre pasado. La ONG de Derechos Humanos Huayna Cuna Perú informó que la movilización estuvo encabezada por los colectivos pro-terroristas en Argentina a favor del líder senderista Abimael Guzmán y demás miembros de ese grupo subversivo. En los exteriores del consulado de Perú en ese país se observó decenas de personas con balderolas y pancartas en manos que solicitaban la libertad para los terroristas condenados. También acá luchando por los derechos de nuestros pueblos y una vez más denunciar esa farsa de juicios y a esos compañeros al doctor Abimael Guzmán Reynoso, a Elena Iparraguirre, a María Pantoja, a Laura Zambrano, a Margot Liendo, a Osman Morote. A través de su portal Huayna Cuna Perú señaló su interés por hacer pública su total condena a las acciones de Sendero Luminoso por medio de Movadef o la Coordinadora Internacional. Como se recuerda, el colegiado A de la Sala Penal Nacional decidió que 10 miembros del Comité Central de ese grupo subversivo recibieran cadenas perpetuas por ser autores inmediatos del atentado con cochebomba en la calle Tarata de Miraflores el 16 de julio de 1992. La gozada de fuerza.